Muy buenas ponchos seguidores y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos a una información que había que hacer, básicamente, así que bueno, estáis escuchando música de fondo, quería... Pues ya que tengo un ordenador, pues vamos a hacer cosas bonitas con el ordenador. Y bueno, esto está subido a las 9 supongo, ¿vale? En lugar de... ¡Jo, es que me disto algo mazo con la música! Estoy por cantarla, pero no, no, no. Bueno, a esta hora tendría que estar la leyenda, entre comillas, de Inazuma, que será mañana, ¿vale? Será mañana a esta hora, a las 9, y a las 11 tendréis Five Nights at Freddy's 4. Entonces, a las 5 habéis tenido el rango X, podéis echarle un vistacillo. Y esto es algo que quería comentar y que Gaby me ha dicho, Puncho, tienes que hacer esto a las 9, sí o sí, yo también lo voy a hacer, así que Gaby supongo que a esta hora también tendrá su propio vídeo. Así que, pues ahí andarán las cosas. Vamos a hablar sobre la quedada de Inazuma, que quiero llamarla así. Bueno, veis aquí a Mercury, ¿por qué? ¿Por qué no? Vale, dinero. No va a ser necesario nada, o sea, cero, cero euros. Cero euros, podéis venir hasta sin pantalones, yo que sé. Además, es que supongo que hará calor, así que sí, sin pantalones tampoco es tan mala idea. No os traigáis dinero, o sea, en serio, no, no, no. No, porque lo principal, y me he dado cuenta cuando me lo ha dicho Gaby, que estuve hablando con Edu y Cristina, que son Barbilla y Cía, es que, bueno, pues que estemos con vosotros, ¿no? Y esto es lo principal, conoceros a vosotros y tal, eso para nosotros es nuestra prioridad. Y bueno, pues, pues que queremos conoceros, chicos, es básicamente eso. Nos haremos fotos, yo que sé, autógrafos, no, eso es una tontería. Un momento que estoy aquí con el zumito de ayer de Five Nights. Pues eso, no que sé, fotos, autógrafos, cualquier cosa que se os ocurra, pues estaremos allí para lo que sea. ¿Quiénes organizan el torneo? Vale, los organizadores somos Puncho de Istar, que soy yo. Me soy raro, estoy diciéndome Puncho de Istar, es raro. Y el canal de Gaby, Gaby, que le estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y otros menos conocidos youtubers que quizá asistan. Barbilla y Cía es imposible porque suben muchos vídeos al día y viven en Barcelona. O sea, la cosa es así. Pero he oído que otros quizá vengan. Northern V2, que es Jumitrainer, no sé si le conoceréis. Vendrá, vendrá. De hecho es que para participar en el torneo. Así que cuidado, porque ojo piejo. Y también nos ayudará a organizar esto un poquito. Vendrá también Sergio, que es un amigo. Y que Gaby se lleva muy bien con él. Es todo perfecto y precioso. Así que nada, somos nosotros estos quienes organizamos todo esto. Básicamente Sergio, Gaby, Northern y yo principalmente. Luego habrá más youtubers que vendrán. No sé si TheSoulx viene y tal. Hombre, Simbo y TheSpectro es imposible, tenéis que entenderlo. Y vale, eso por un lado. Vamos ahora, es una quedada, ¿vale? Vamos a estar, ahora diría el lugar y tal. Vamos a estar, bueno. Ahora voy, ahora voy. Vamos con las cosillas del torneo, ¿vale? Con las cosillas del torneo. El torneo tendrá lugar el día... Espérate que soy un poquito retarde. El día 30. 30 que creo que cae en jueves, si no me equivoco. O sea, es el día 30, ¿vale? No sé si cae en jueves o no. Es el día 30, ¿vale? Ya está confirmado. Supongo que Gaby también lo dirá en su vídeo. Porque el 31, el 1 se va Gaby. Y el 31 tendrá que preparar las cosas. Así que es imposible. Es mucho lío. Y el 29 viene Sergio. Entonces, pues el 30 es la fecha ideal. O sea, es que se han alineado los astros, por favor. Y... bueno. Vale, eso por un lado. ¿Qué cosas hay que traer para el torneo? Bueno, es el 30. Repito que no se confunde a nadie. Por la mañana, ¿vale? Por la tarde haremos otro tipo de actividades que puede molaros bastante. Pero bueno, por la mañana es el torneo. Por la mañana me refiero a las 10 de la mañana. ¿Dónde voy a decir? O sea que son las 10. A ver, tampoco es tan pronto, ¿vale? Pero bueno. Ya sabéis. Las 3DS van a tener que estar totalmente cargadas. Porque en el sitio en el que vamos no hay cargadores. Yo lo digo para que no quepa ninguna duda. Vale. Está... Hay música de fondo, ¿vale? Cargadas, por favor. O sea, es que no se van a poder cargar. O sea, entre encuentro y encuentro, por así decirlo. Entre partido y partido. Deberíais cerrar la consola. Es lo recomendable. O apagarla incluso, ¿vale? Porque bueno. Todo estará bien organizado, ¿vale? A pesar de que ahora os digo el sitio en el que es. Todo va a estar bien organizado, ¿vale? Voy a cambiar un poco de diapositiva. Va a estar muy controlado esto del Power Saves. Lo digo en serio. Yo no participo. Además, si yo participase me quitaría todo lo malo que tengo. Prácticamente. Y... Y... Pues nada. Que... Vamos a revisar los equipos, ¿vale? Yo solo digo eso. No os gastará mucha batería, ¿vale? O sea, nos dejáis la DS y... Y lo vemos en un momentín. Y... Y pues eso. Empezar a las 10. Bueno, a las 10. Tenéis que estar ya todos para que todo vaya muy ágil, ¿vale? Todos los que participéis en el torneo. Bueno, los que no participéis. Ya sé, los que venís a la quedada. Que simplemente no participáis en el torneo. Podéis ver las partidas. Podéis expectar un poquito. No sé cuánta gente puede venir. Veníos los que queráis. O sea... En ese ámbito no os cortéis. Y... Bueno. Javi me acaba de mandar mensajes de voz. Espérate que me habrá dicho algo importante. Verás tú, verás tú. Y... Bueno. La cosa sería acabar sobre las dos. Bueno. Son cuatro horitas. Que, bueno. Depende... Es a un partido, ¿vale? Entonces... Pues intentaremos hacerlo... O sea, si perdéis. No os vais. Si os perdéis. Os quedáis. Si queréis. Vamos. O sea, no estamos obligando a nadie. Os quedáis por aquí. Pues rondando y tal. Y sobre todo ver quién gana. A mí me gustaría ver quién gana. De momento no... Sé que... O sea, si queréis participar, ¿vale? Pero la cosita es que no va a haber premio. Pero bueno. O sea... Es participar si queréis. Vosotros me habéis mandado como... Cuarenta o cincuenta... Correos. Con vuestro equipo y tal. Que está bastante bien. Y supongo que vosotros... Esos cincuenta seréis los que querráis participar. Supongo que también mucha gente... Querrá participar pero no lo ha mandado. Bien porque se ha olvidado. Bien porque no lo ha visto. Tal, etc. Es normal. Porque no se haya enterado, simplemente. Entonces, pues... Pues es eso. No... Soy cincuenta. Pero supongo que vendrá mucha más gente a la que edad. O sea, somos... En mi canal que somos... Son cemil ochocientos casi. Y el de Gabi que son doce mil setecientos por ahí. Pues... Yo creo que va a venir gente. O sea... No creo que cincuenta personas vayan a venir. Y aún así estaría bien. O sea... Todos los que quieran venir nos van a conocer. Eso, desde luego. Si queréis, claro. O sea... Si no, no vendríais. Es lógico. Ehm... Vale. Vale. Esto... El torneo lo iremos concretando. Bueno, el día del torneo que es el 30. Todo irá muy ágil, ¿vale? De eso no os preocupéis. Pero, repito. Tres de 16 cargadas. Por favor, no le pongáis brillo al máximo. Ni... Ni volumen al máximo. Porque si no va a ser una locura. Ehm... Pero bueno. Lo último. El lugar. El lugar va a ser... El lugar escogido. Para los que vengáis, por ejemplo, de... Que no sea Madrid. Porque supongo que los de Madrid conocéis este sitio. Si no, pues no os pego. Ehm... Es el retiro. Ehm... Lo que viene siendo... Bueno. Aquí una esta de Sanford. Una de Sanford. Es esto. Ehm... Me la pasó Gaby. ¿Veis aquí? El Google Maps. Abajo a la izquierda. Que crack. Ehm... Es el retirillo. Ehm... Esto es el paseo. Calle de Alcalá. Calle Alcalá. Sí, coble. Calle Alcalá. Y es enfrente de esto. Es justamente aquí. Ehm... Esta es la puerta. Ehm... Ahora está un poquito concurrido. Bueno, poquito entre comillas en la foto. Pero lo ideal sería, pues... Que nos esperaseis en la entrada. A ver... Que os esperemos nosotros. O sea, es que os vamos a esperar. Porque vamos a estar nosotros antes. Y... Y eso. Así que estaremos ahí. Vosotros venís. Anda, que como venga mucha, mucha gente. Vamos a liar la parda. Pero bueno. Estaremos ahí. Antes que vosotros. Supongo. Tanto Sergio, como Gabi, como Yumi Trainer, Norder, vamos. Y yo. Estamos ahí. Si un youtuber conocido de última hora nos dice, quiero venir, tal. Pues estaremos con él también ahí. Así que podemos decir, este es tal, tal, tal. Y fotaca, ¿no? Nos haremos un vídeo. Gabi hará su diario de Gabi, supongo. En el propio retiro con vosotros. O sea, si viene mucha gente, podemos liar la parda. O sea, veniros. Venid los que seáis de Madrid. No sé a qué esperáis. De hecho, la encuesta ganó Madrid por un voto a Andalucía. 207 contra 208, algo así. Y bueno. Creo que por la música ya se está haciendo el vídeo un poquito largo. 10 minutos o así. Pero bueno. Lo que estaba diciendo. Gabi hará un vídeo, así que... Veníos, tío. O sea, veníos. Por favor, vais a salir en el diario de Gabi. Probablemente. O sea, haremos un recorrido con todos vosotros. Y grabando ahí en plan súper, súper épico. Gabi tendrá el lugar. Por eso no os preocupéis. Él maneja lo que viene siendo el sitio. Yo estoy como un poquito de organizador en general. Y... Y bueno. Supongo que dejaré todos los datos aún así en la descripción. Intentaré acordarme. Y... Poquito más. Supongo que todo lo que no haya dicho yo aquí, lo dirá Gabi. Pero supongo que no hemos dicho lo mismo. Espero. Y nada más. Por la tarde, lo que tenía pensado Gabi era que jugásemos... Bueno, que uno de vosotros, no todos, ¿vale? O sea, a ver. Digo uno de vosotros como si tal, ¿sabes? Que se traiga un balón y juguemos ahí en plan... Bien, bien al fútbol, ¿no? Haciendo equipos. Un triángulo, tío. Un tornillo, yo que sé. Un torneo de fútbol. Ya es que puede ser una locura. Si os apuntáis sería genial. Veníos todos los que podáis. O sea, lo que he estado comentando. 207 y 208. Los votos. O sea, si 208 de Madrid queríais que el torneo fuese en Madrid... Es que 208 podáis venir, ¿no? Porque si habéis votado... O sea, yo lo entiendo así. Pero de todos modos... Da igual los que vengáis de otras ciudades. Desde luego que nos vais a conocer. Lo vais a pasar genial, ¿vale? Esto es lo que había pensado Gabi. Que... Ni siquiera conozco la canción que está sonando, por cierto. Que vengáis, nos conozcáis. Porque imaginaos que solo venís para el torneo y perdéis. Nos matáis. Pero nos matáis así. Apeléis sin anestesia. Así que... Eso es todo. Venir, conocernos y pasar un buen rato. Vale. He sacado la presita a Shao. Así que... Yo que sé. Vamos a dejarlo aquí. Y... Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto es la información que... Posee... Bueno, que es. Prácticamente creo que no me he dejado nada. Si no, no estaríais oyendo este vídeo. Probablemente hubiese grabado otro para... Subirlo y tal. Que es probable. O sea... Si estáis oyendo esto no. Pero bueno. Yo y mis líos. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que vengáis... Espero que os animéis. Que le echéis para... Pasar un buen rato. Pues crees que vamos a pasar un buen rato. Y ya está. Y... Pues nada. Dejar un like. Comentar. Favoritos. Suscribiros si estáis. Y si queréis estarlo. Para más vídeos del canal. Y... Pon el canal de Gaby en la descripción. ¿Vale? Porque supuestamente a las 9. También habrá subido este vídeo. Entonces. Pues será todo así. Y nada chicos. Supongo que en la pantalla estaréis viendo unos bordes negros. Pero... Bueno. A menos lo estáis viendo a pantalla completa. Y no se ve ya lo que viene siendo los iconos. Más que nada. Los iconos que ahora podréis estar viendo. Entonces. Para Five Nights intentaré arreglarlo. Que por cierto. Es a las 11. Va a ser bastante seria. El susto va a ser bastante serio. Y nada chicos. Supongo que tendré que hacer más vídeos. A lo largo de la semana. Así que comentaré normal. E iré diciendo lo de la quedada. 100 veces por vídeo. Y van a ser muchos vídeos esta semana. Y nada chicos. Un abrazo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora más que nunca. Juguemos al fútbol.